Recordando en casa Recírame y te pegue la cabeza Malo consigo, no te sentes Se la chiqui que se le quiera Pa' que pegue la cabeza Conmigo ya no va Pa' pa' Conmigo ya no va Pa' 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 Conmigo ya no va Pa' pa' Conmigo ya no va Pa' pa' Segure Chan Amare Chan Segure Chan Segure Chan Segure Chan Segure Chan Amare Chan Segure Chan Segure Chan Todos los perfectos lo agarramos por el brazo Los tiramos en el medio a viernes y me a vella abajo Todo lo agarramos por el brazo Los tiramos en el medio a viernes y me a vella abajo Me lo vas a decir ya ves el resultado Me lo vas a decir ya ves el resultado Segure Chan Amare Chan Segure Chan Mil Can Queira, queira el ritmo a revestar en mi lugar No tienen el medio, medio encima, medio abajo No tienen el mismo reviento en el lugar No tienen el medio, medio encima, medio abajo Seguro hecha, amarecha, segura hecha Seguro hecha, amarecha, segura hecha Seguro hecha Seguí recordando en casa Un palo conocido nunca te derecha La actitud que te regraba y te pega en la cabeza Un palo conocido nunca se derecha La actitud que te regraba y te pega en la cabeza Domingo ya no va, domingo ya no va Segura hecha, amarecha, segura hecha Seguro hecha, amarecha, segura hecha Todos los defectos los agarramos por el brazo Lo tiramos en el medio, medio encima, medio abajo Todos los defectos los agarramos por el brazo Lo tiramos en el medio, medio encima, medio abajo Después del humilde ya ves el resultado Seguro hecha, amarecha, segura hecha Segura hecha, amarecha, segura hecha Seguro hecha, amarecha, segura hecha Seguro el chan, amore chan, segure tan 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 Seguro el chan, amore chan, segure tan 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 Seguretat, amanezat, seguretat, chantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant ¡Suscríbete al canal!